¿En serio crees que me importa lo que te dicen de ti? Pero como corazón, ¿quién te puede derribar? Si eres todo para mí, ¿acaso vas a rendirte? Por lo que hablen los demás Que se enteren de una vez, yo jamás renunciaré a ese amor que tú me das Si acaso para amarte más, cuanto más te desprecies más Cuanto más te condenen más, si se cruzan delante, seré tu amante más Y si nunca te aceptan más, y además te sentencian más No me importa mi suerte, yo he de quererte más ¿Acaso tú te arrepientes por lo que pueda pasar? Si escondido y para ti, ¿con quién tú quieres vivir? ¿Qué te importan los demás? ¿En serio crees que me afecta? Que me insistan en dejarla Ni lo pienses corazón, no hay en el mundo razón para dejarte de amar Si acaso, si acaso voy a amarte más Cuanto más te desprecies más Cuanto más te condenen más Si se cruzan delante, seré tu amante más Si se cruzan delante, seré tu amante más Y si nunca te aceptan más Y además te sentencian más No me importa mi suerte, yo he de quererte más Cuanto más te desprecies más Gracias